El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, afirmó que el sistema electoral, al igual que el gremio de las encuestadoras, vive en una paradoja, ya que pese al robustecimiento en los procedimientos y perfeccionamiento de los métodos, se les sigue cuestionando. Con los años se han venido perfeccionando los métodos, pero cada vez más se enfrenta un escrutinio cada vez más exigente de parte de la ciudadanía. Algo similar, decía, nos sucede a las autoridades electorales. Pese al robustecimiento de nuestros procedimientos, seguimos enfrentando cuestionamientos, como si el conjunto de herramientas que ha venido modelando la construcción de nuestra todavía deficitaria, si se quiere, democracia, se hubiera paralizado en la década de los noventas. Al inaugurar el foro, el papel de las encuestadoras en el proceso electoral que se lleva a cabo en el auditorio del INE en la Ciudad de México, el presidente del órgano electoral señaló que nadie puede negar que los procedimientos o reglas normativas actuales son mucho más sólidas que las que se tenían hace 20 años. Detalló que muestra de ello son el padrón electoral que es uno de los más confiables del mundo, la credencial para votar con estándares de calidad y seguridad de nivel mundial y la doble insaculación que garantiza la seguridad y brinda a los ciudadanos que se integran en casilla un estatus de imparcialidad, entre otros. El foro, el papel de las encuestas en el proceso electoral, contará con la presencia de académicos y expertos en la demoscopía en México y el mundo. Entre los temas a tratar están las encuestas electorales, informan o desinforman, la libertad de expresión en la publicación de las encuestas y el mito del borrego, ¿tienen las encuestas el poder de manipular la voluntad ciudadana expresada en el voto? Notimex